1, 2, 3 Cuando esté solo en el camino Sin saber cuál será el destino Recordaré tu sonrisa de amor peleada Y lo sabré Cuando esté triste en el camino Oh mi amor Tú estarás conmigo Reviré Tus caricias de amor peleadas Y sonreiré ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Tu pañuelo de adiós, baby, áigate y te esperaré ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!